3 Minutes Jump Roll Hoy vamos a aprender una técnica en la cual estaremos agachándonos para realizarla. Es muy necesario entender la rotación y el movimiento de tal forma que requiere mucha práctica. Primero vamos a aprender AS. Coloca la cuerda en el piso y pasala por debajo de tu cuerpo conforme saltas. Cruza las manos una vez la cuerda ha pasado en las piernas. Este es el error más común, por eso debes pensar en abrazar tus rodillas. No olvides hacerlo así. Una vez te acostumbres a este movimiento, prácticalo de pie. Segundo, CL. Es similar al AS con una pequeña diferencia en la posición de la mano. Cuando lo practiques, solo debes cambiar la posición de la mano como se muestra. Siguiente, MEGATO, justo antes de ejecutar, AS piensa en mover la cuerda hacia el otro lado. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Si nos has seguido y llegaste a este nivel, esta explicación será más que suficiente para entender cómo ejecutar esta técnica correctamente. Si tienes preguntas no dudes en dejarnos un comentario. Gracias. Gracias.